mucho más definida en la América Blanca de las comunidades del interior. En cambio, vamos a asistir a la... Estamos ya asistiendo si adelanta todo lo previsto. Juro solemnemente... Yo, Joseph Robinette Biden Jr., juro solemnemente... ...que ejerceré con fidelidad... ...que ejerceré con fidelidad... ...el cargo de presidente de Estados Unidos... ...el cargo de presidente de Estados Unidos... ...y hasta el límite de mi capacidad... ...y hasta el límite de mi capacidad... ...preservaré, protegeré y defenderé... ...preservaré, protegeré y defenderé... ...la Constitución de los Estados Unidos... ...la Constitución de los Estados Unidos... ...que Dios le ayude... ...que Dios me ayude... ...felicidades, señor presidente. Gracias.